¡Siguiente y último! ¡Ashley! ¡Estoy aquí! ¡Que dije que ibas a morir! ¡Vale! ¡Ya la ha curado ella! ¡Anda! ¡Que maja! ¡Lo hiciste! ¡Qué mona! ¡Sí! ¡Sí, fui yo! ¡Puedes andar! ¡Bien hecho Ashley con mapa! ¡Sí, lo encontré! Creo que dice que podemos escapar por aquí ¡Eh! ¿Losamos un equipo, no? ¡Sí! ¡Sigue así! ¡Y me despedirán! ¡Esta Ashley me encanta, eh! ¡Así que todo esto! ¡La eliminación del parásito! ¡Pue Luis! ¡Sí! ¡Estamos vivos! ¡Gracias! ¡Y los archivos! ¡Ahora los cojo! ¡Esta Ashley me puto flipa! ¡Bueno, otro archivo! ¡Toca leer, eh! ¡Toca leer! ¡Ya os aviso! ¡A ver un momento! ¡Vale! ¡Hay que volver! ¡Hay que volver! ¡Hay que volver! ¡Dios! ¡Ah! ¡Que hay que ir aquí! ¡Puta de escape! ¡Vamos a empezar leyendo! ¡Ordenador! ¡Pues primero! ¡El ámbar! Esta muestra a la que he bautizado como el ámbar estaba en el almacén cogiendo polvo! Solíamos tener especímenes de sobra en el pasado, así que no me sorprende que esta muestra quedara olvidada en un rincón. De hecho, la única razón por la que me la llevé a mi laboratorio fue por su peculiar forma. Tras un análisis básico, he cambiado de opinión. El ámbar posee una cualidad única. Aunque todavía es pequeña y está en estado de suspensión, contiene la misma especie dominante que habita en el mismísimo Saddler. Cuando se desarrolle, el ámbar podría rivalizar e incluso superar el poder de Saddler. Por desgracia, el ámbar fue confiscado por Saddler antes de que pudiera progresar mi investigación. Me tiene controlado. Necesito conseguir esa muestra otra vez y escapar si quiero continuar mi investigación en alguna otra parte. Solo así podría detener a Saddler. Está claro que no puedo confiar tampoco en este grupo extranjero. Pero ya que he llegado hasta aquí, con suerte conseguiré convencerles de que me dejen en paz. Tengo que hacerlo. El mundo depende de ello. Alguien ha estado saqueando laboratorios de Umbrella. Ah, sí, porque pone Umbrella ahí. Ahí lo veis. Lo pone bien clarito. ¿Algo más? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Mascarillas? No lo sé. Otro ordenador. Correo electrónico. Asunto acerca de nuestro acuerdo. De Luis. He recopilado los datos de la investigación que me pediste. Nos veremos en el lugar y ahora acordados. Una cosa. Me vas a sacar de este infierno si te traigo la mercancía, ¿verdad? Asunto acerca de nuestro acuerdo. De Ada Wong. A-W. Espero que no te hayas olvidado del ámbar. Sin él, los datos no sirven para nada. Sería una pena que tu asiento quedara vacante, así que no me hagas volver con las manos vacías. Asumo que aún recuerdas el código de Luis. Tranquila. No lo he olvidado. Y no te preocupes por el ámbar. Ya pensaré en algo. ¿Podrías traerme tabaco? De paso. Cualquier marca me vale. Pobre Luis. ¿Cómo acabó? Métodos para eliminar las plagas. Hay dos maneras de erradicar las plagas. Inyección de antígenos y cirugía. Si el parásito no ha eclosionado, puede ser tratado administrando antígenos en el cuerpo directamente. Sin embargo, una vez que lo haya hecho, lo único que se puede hacer es ralentizar su crecimiento. Con cirugía, la plaga puede ser eliminada mediante una onda de radiación. Pero esto conlleva sus riesgos. Si el parásito sea acoplado al sistema nervioso del sujeto, este experimentará un tipo de dolor inimaginable. Además, no existe ninguna anestesia efectiva para tal proceso. La cirugía tampoco está exenta de riesgos, incluso antes de que el parásito se haya desarrollado. Una vez que lo haya hecho por completo, será demasiado tarde. Eliminar al parásito significaría eliminar también al sujeto. Aunque considerando lo que les espera, la muerte sería la opción más piadosa. Ya. Anda. Laboratorio... Laboratorio Equipo de Ensueño Europa. Quienes... Mira, Luis es el del medio. El que está en todo el medio es Luis. El resto no me suenan. A ver... No pone nada. El Dream Team del Laboratorio 6 Europeo. Vale, si lo pone ahí en español, coño. No sé si alguno... No parece que ninguno sea Wesker. No lo parece. Y por aquí. Las intenciones de Sadler. Creer que las plagas son solo una herramienta para crear poderosas armas biológicas es un gran error. Su verdadero valor reside en su poder de control. No importa lo hostil que sea el sujeto. Una sola inyección puede transformar a cualquiera en un manso sirviente. ¿Quién necesita espías cuando puedes transformar a tu eterno enemigo en un aliado? Controlar a alguien desde dentro podría dominar organizaciones enteras. ¿Qué digo? Países enteros. La producción en masa de la especie superior ha hecho que esto sea posible. Hemos fortalecido a Sadler. Está claro lo que se dispone a hacer. ¿Qué haría Sadler con tal poder de control? 6 millones de siervos bajo sus órdenes. No habría oposición. No habría guerras. Por primera vez en la historia de la humanidad, el mundo conocería la paz absoluta. Pero sé cómo Sadler y los demás han abusado de la gente de esta isla durante generaciones. Sé cómo los ha tratado. Eso no es vivir. Y es por ese motivo por el que no voy a dejar que se salga con la suya. Claro, es que quiere controlar a todo el mundo. Quiere controlar mentalmente. Es el sitio más incómodo en el que he dormido. Eso igual lo dice por alguna situación en concreto de Resident Evil 2 Remake. Pero no la recuerdo. Sorprende que esto aún funcione. Pues sí, la verdad. Sí, sí. ¡Hala! Ya estaría, ¿no? Vámonos. Vámonos, Ashley. Abre, abre. Abrí, abrí. Abrí, Leon. ¡Oh! ¡Buenas tardes! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ah! Ahí puedo upar a Ashley. Por aquí hay un tesorito. Mira, podríamos usar eso. Sí, sí. Espérate, Ashley. Espérate. Míralo. Ahí lo veo. ¡Vaya, por Dios! La puntería. ¡Ah! Ha caído ahí arriba. Bueno. Está bien. ¿Puedo volver al santuario o no puedo? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Pero lo podemos intentar. Lo podemos intentar. Nada por aquí. Nada por allí. A ver. ¡Ah! No puedo volver por aquí, eh. No me deja, ¿no? Vale. Pues... Hay que upar a Ashley. ¿O no? Vamos, vamos, Ashley. Que te upo, ven. Lo siento. Vení, vení. Somos un buen equipo. Que sí. Que sí, Ashley. Que sí. Vamos, tírala. Ahí, bien hecho. Vas mejorando. Sí, sí. ¿Verdad? No se ve nada. ¿Cómo que no se ve nada? Mejor que nunca. Bien. ¿A qué te refieres? No se ve el juego. Yo sí lo veo. No se ve nada. Cuando subí a las escaleras. ¡Ah, coño! ¡Ja, ja, ja! Lleva pantalones. ¿Qué se va a ver? ¿Qué se va a ver? ¿Qué se va a ver? Te has decepcionado. Lo sé. Lo sé, lo sé. ¡Oh! Vamos, Ashley. Venite. Pesetitas. Rompe ahí. Rompe ahí. Dale. Una espinela. Anda. A ver. ¿Puedo bajar ahí? Porque ahí detrás hay un tesoro. Vaya panorama, dice. ¿Quién? ¿Eida? Seguro que sí. No es de las que se rinden fácilmente. Diría que la conoces bien. Vamos. Timing increíble. Joder. Cómo se nota, eh. Que tengo conexión con esta saga, tío. Buenas tardes. ¡Oh, oh! ¡No! A la. A la verga Lupe. Voy a ir a... ¿Por aquí se va el centro? Pues espérate. ¿Hay algo por aquí? Que no esté viendo. ¡Ah! ¡Puedo escalar por ahí! Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Hay más cabrones. Hay más insectitos. Bueno, insectitos. Insectazos. Como este. Me va a matar la boca. Muere. Cabrón. Y esto. Iluminados. Capítulo final. Loados sean los insectos sagrados. Se nos ha prometido el paraíso en la tierra. Hombre, mujer o niño. Su amor no discrimina a nadie. Bestia, pez o pájaro. Todas las criaturas serán bendecidas. Loados sean los insectos sagrados. Somos los humildes sirvientes de Dios. Sabiduría conquistará cualquier montaña. Su omnipotencia cruzará los océanos. La luz celestial reside en todas las cosas. Que nuestros cuerpos sean el semillero. Loados sean los insectos sagrados. Somos el rebaño y el pastor nos guía. Nuestras plegarias se huirán por todo el mundo. Serán oídas por todas las gentes. Al fin, rebasaremos el cielo estrellado. ¡Qué bonito, loco! Como Leo, ¿eh? ¿Qué te ha gustado? ¡Hijo puta! Muere. Es que ni le acuchillo. Es que ya le disparo. Me suda la picha. 15. Osmund. Osmund Sadler. Este sí. Este sí. Osmund. El hijo puta. Monolito de origen. Eh... Mil... Cien... No. La D es 500, ¿no? Mil quinientos cincuenta y cuatro. En las profundidades del castillo he encontrado mi fe. Contemplad los divinos vestigios dejados a este mundo. Todo comienza aquí. Adam Sadler. Pero, ¿qué cojones? ¿Como el actor? ¡Ah! ¿Qué cojones? ¿Como el actor? ¡Colgante de los iluminados! ¡Ah! ¡Que está aquí! ¡Anda! Solo hay uno en este. En el original cogías tres o cuatro, ¿no? ¡Colgante que brilla con una luz siniestra! Bueno, está bien. Y ya está, ¿no? Ya me puedo ir. ¡Eh! Ah, vale. Esto es lo de la estatua. Del Osmund. Ah, no. Tengo que irme por el... Por el caminito. Lleva Belén. ¡Ropopon! ¡Pon! Aquí. Sube, Leon. Sube. Sube. Álvora. A ver. Álvora. Vale. Por la parte de atrás no parece que haya más tesoros. Ahí hay uno. Y otro, porque si os fijáis abajo a la derecha, pone 22 de 24. El 24 va a ser este que me dejé aquí al principio. ¡Pero! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Oye! Ya lo pillaré para otra vez. A ver. ¿Habrá algo por aquí? ¿O alguien? Hmm. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No parece, eh. Vaya. Pues por no parecerlo, lo hay. A tomar por culo. ¡Hala! Estaba en la pared, el hijoputa. ¡Quita! Que has herido a Ashley. No sé si lo estás viendo. Espérate. Ashley. Ahora te levanto. Que tengo que... Tengo que acabar con la vida de este hijoputa. ¡Hala! Levántate. Ponte en pie. Alza el puño. Y veis. Para allá no. Para acá. A ver. Hay más. Que no esté viendo. Que quiera que le dé... Un disparito. Vale. El tesoro está aquí dentro. Va a salir alguno más. ¿O no? Ah, pues igual no, eh. Igual no. Mira, el tesoro. Un lingote de oro. Ah, este es de los gordos. Los gordos. Los gordos. Amigos. Son sinónimo de diversión, forastero. Ya, ya. Es la última vez que te veo en esta vuelta, buhonero. Es la última vez que te veo. A ver qué tienes. Bienvenido. Hola. ¿Qué compras? Llave de Luis para ti. Colgante de los iluminados pa' ti. Lingote pa' ti. Y lágrima índigo pa' ti. Oh. Gracias. Doce tengo de estos. Voy a vender... Cuatro. Y de estos un par. ¿Por qué no? Si me sobran. A ti. Muy buen negocio, diría yo, eh. Bonero. Muy buen negocio, diría yo. Vale. Tengo dos de estos. Te vendo uno también. Dale, pa' ti. Dame un segundo. Sí, bonero, sí. Ahora lo haré. No te preocupes. No sufras, hombre. A ver. Te voy a vender... Eh. ¿Dónde está? Esto. Dos. Pa' ti. Vamos a ver. Repárame el cuchillo por lo que pueda ocurrir. Repárame esto. Eh. Vamos a ver. Súbele la capacidad a esto. La recarga. Este también. Así. Un poquito. A cada arma le voy a subir alguna cosa. Ahí lo llevas. Como tú ordenaste. Atónito, ¿verdad? Atónito. Nuestra artesanía no es para menos. Creo que me sirve. ¿Llegará a tener 100 cartuchos? En la capacidad igual. Porque aumenta la capacidad de munición por dos. Tienes un ticket. No sé. Bien. Bien. Sí. Tengo un ticket. Pero no lo voy a gastar, buhonero. Vale. Coloca esto. Llevo un spray. Llevo una perca. Llevo una culebra. Eh. Voy a recargar. De lo que pueda. Carga la magnum también. Carga el rifle. Estamos. Puedo hacer balas de... Creo que no. No. Puedo hacer cartuchos. Puedo hacer cartuchos. O no. No, 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 no. No. De momento no. Voy a... Eh... No. Voy a almacenar... Eh... ¿Dónde estás? Esto. Que no la voy a usar. Coloco otra vez. Y... Ya estaría. ¿Qué hago? ¿Me llevo otro spray? Por lo que pueda ocurrir. No sé. No sé qué hacer. Si guardarlo... Venga. Guárdalo. 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 Porque si no... Vale. Bueno, buhonero. Un placer, eh. De verdad. Ya nos veremos. En otra vuelta. No te preocupes. Vamos, Ashley. Creo que se viene, eh. Creo que se viene ya. Esto tiene una pinta... ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Eh? ¿Dónde dice que la ha visto? Yo no la veo. Es ella. ¿A quién se refiere? ¿A EIDA? ¿Pero dónde? ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Coño! ¡Guaya! ¡EIDA! ¡EIDA! ¡La tiene prisionera! El lío puta este. Cree que caeré en su trampa. Ahora me intentará hacer el control mental y se comerá tremenda mierda. El flipao. Vamos, Ashley. Espera. Bueno, espérate ahí. Vale. Espérate ahí. Sí, sí. Que se va a poner returbio, boludo, todo esto. Ya lo vas a ver. Ahí. La has rescatado. ¡Bueno! Con avistadores a la carga. ¿Qué cojones? ¡Hostias! Dale, dale ahí. ¡Toma! ¡Hijoputa! ¿Me va a ayudar, EIDA? ¿O qué? Pero no, hombre, no. Con pistola, no. Tú, maldito renegado. ¡Oh, oh! Has abandonado el... Cuerpo... Sacrado. ¡Hostias! No, no quiero. Cuidado. ¡Hostias! Tú requieres... ¡A solución! ¡Hostias, chaval! ¡Qué guapo, eh! ¡Que viene, que viene! Ah, se tira. Y la batalla va a ser aquí abajo. ¡Hostias! ¡Adiós! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Uf! Vale, vamos a dejar el spray para el final. ¡Sal, sal cagando! ¡Hostias, Leon! ¡Sal! ¡Ay, corre! ¡Corre! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡Espera, que te doy un regalo! ¡Buah! ¡Joder! ¡No me da tiempo, tío! ¡No me da tiempo, macho! ¡Cómete eso! ¡Qué paliza, eh! Estoy tan acostumbrado al otro Sadler. ¿Qué pasa? ¡No se arrodilla! ¡Para que le pueda... ¡Oooh! ¡Para que le pueda pinchar! ¡Mierda! ¡Uf! ¡No, no! ¡Claro! ¡Ooooh! ¡Pínchale! ¡Ey! ¡Blipao! ¡Dios! ¡Mierda! ¡Corre, corre! adiós ¿dónde está? ¿dónde está? ah, se ha ido para el otro lado no toma sin pollas hola, todo lo que viene ahí, ahí oh, mierda no me creía que se iba a arrodillar es mala gente el puto Sander, eh oh, oh no, salta salta ahí hostias, que viene hala bueno, está bien Sander, llegas a ser muy pesado hala vale, hay que agacharse cuando haga eso aparta ven, ven, ven va a sacar el este no corre para el otro lado corre para el otro lado corre que viene, que viene oh, oh oh, oh toma ahí flipao imbécil mete la culebra y solamente me queda un spray, eh aviso no puedo crear no con esto granada esta, esta, esta esta me gusta al otro lado joder pero si este parece que no le hago nada ¿puedo cruzar? ah, puedo cruzar dándole aquí corre corre corre, corre, corre corre, corre adiós hala bueno, está bien hala, hala venga, venga pero que está ocurriendo ah ahí va que viene para el otro lado madre, me agacho y RL también quita, 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 quita quita tío, el puto Sander es duro pero de pelota macho o es que le tengo que romper todos los ojos puede ser, eh no toma y pollas eh toco usar spray que le vamos a hacer oye corre Leon corre, corre, corre mira, hay munición ahí dado Leo ahora, ahora no pero si es que no saca el ojo tío terrible terrible ¿dónde está el otro ojo? que te falta Sardler hala ahora sí, ¿no? o tampoco ahora y ahora le pincho toma ahí disparo y pinchando la solución a nuestros problemas no, no, no me voy, me voy me voy por aquí que viene que viene y ya sabemos que te gusta mucho saltar lo sabemos que dices ¡hala! que me mata que me mata menos mal que he cogido hierba chaval si no oh 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 encima hay bichos de estos tío que cojones te duele, eh a que te duele corre, recarga Leon corre hostias sabemos que te duele lo maté ¿ya? no o sí no sé adiós ¿está muerto? no sé yo, eh no 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 está muerto estaba de parranda del hijoputa estoy harto de tus mierdas sí, la verdad que un poco sí ¿qué coño? se expande y se multiplica como los panes y los peces pero ¡yeeeh! ¡ah! ¡no! ¡uh! ¡vale, dale! a ver vale eso había que esquivarlo de otra forma el lanzacohetes tío sí, señor dámelo lanzacohetes especial ¡uh! morir es morir me han dado un logro que viene, que viene espectacular, eh ¡hala! aquí me va a dar el bastón para luego venderlo que apostamos le duele, eh le duele jódete cerdo cabrón y sí no lo vas a poder coger Leon no ¿qué estás haciendo? nada personal Leon tenía un trato con Luis tranquilo lo cuidaré bien es la hora ¿vienes? hombre creo que ambos sabemos que aquí es donde nos separamos ya veo mírala qué chula es y qué sexy todo se ha dicho el osito dime que está el llavero genial genial adiós herida hasta la próxima Leon labra labra Leon ojo ¿a dónde va? quién sabe no entiendo ¿por qué se iría sin no vamos la isla va a explotar ¿que va? ¿qué? ¿que va? ¿a qué? va a hacer catapón pero bien además hostia se va directamente pero no me ha dejado explorar lo de Shadler ni nada bueno está bien ahí te quitan unos segundos eso es típico eh hierba voy a guardar por lo que pueda ocurrir madre mía 34 guardados ¿eh? te dice pronto no sé si habrá por aquí no, no creo vámonos, vámonos me voy de una ¿habrá cabrones o algo por aquí? podemos volver a casa y aún no estamos a salvo no, aún no no sé si van a salir por aquí hijo de puta corre, corre Ashley corre ahí un saltito vamos vamos, vamos gracias de nada pero vamos no te pares joder este flipado se están muriendo se están muriendo claro se mueren porque se ha destruido la mente colmena o como coño le quieras llamar no, esos no mueren nunca esos se quedan ahí para los siglos de los siglos no puedo sacar armas ni nada solamente el cuchillo me mola porque por lo menos ves por aquí enemigos que se están muriendo y eso ¿sabes? eso está bien sí los puedo matar a cuchillazos pero y me dan pesetitas pero bueno no voy a volver está claro no pienso volver toma no, pero dale hola what the fuck vamos Ashley llave de la moto acuática ¿te gusta? pues vas a disfrutar venga que me toca conducir vamos a acelera señor conductor acelere 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 ay vale no, 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 no me creía que lo podía coger me creía que eran cajas rompibles yo que sé señor conductor acelere vamos, vamos, vamos ya que guapo esto eh ah mierda uh bien, 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 bien no uh terrible terrible adiós brazo santo madre mía pero que cojones ay que se me cae encima la piedra está controlado corre hostias tiene la mitad de la salud eh adiós uy, uy que magacho IRL y todo no 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 bueno sí no 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 te frenes corre está ahí la salida corre sí vámonos y se acabó ¿estás bien? pues no lo sé vaya locura iros más lejos iros más lejos mejor iros más lejos hostias anda claro claro lo que explota es esta isla donde estaban los ganados creo que no o sea los primeros el pueblo como tal creo que eso no explota misión cumplida ¿no? sí misión cumplida cuando estés en casa eso también es verdad cuando llevas razón te la doy no es de qué ¿sabes? podría hablar con mi padre para que fueras mi guardaespaldas no me necesitas te has manejado bien tú sola aunque alguna lección con los cuchillos venga vamos a casa cóndor 1 nido a cóndor 1 ¿me recibes? responde responde pero funciona esto Leon Leon Ashley ¿tú estáis bien? ¿dónde estás? responde que se agobia que se agobia la Hannigan dale algo o créditos chicos chicas se acabó Resident Evil 4 remake F se terminó en algún momento se tenía que acabar solo puedo deciros que tremendo juegazo que tremendo juegazo la virgen increíble o sea espectacular dentro de mi top 10 incluso te diría de mi top 5 de mejores juegos de la historia impresionante o sea me ha puto flipado es que no puedo deciros nada o sea gráficamente que deciros que es que que deciros gráficamente de este juego y yo no lo juego al máximo pero es increíble gráficamente su traducción al castellano a mi me gusta a mi estos juegos si me gusta jugarlos con la traducción al castellano hay gente muy purista que se los tiene que poner en inglés como las versiones originales me parece perfecto pero a mi la traducción al castellano de este juego me ha gustado aun así me lo volveré a pasar ah esto es una post créditos ¿no? o es simplemente para mostrarte los efectos visuales puede ser me lo volveré a pasar con las voces en inglés y traducción o sea y subtitulado en castellano el sonido buenísimo buenísimo yo no tengo los mejores cascos del mundo pero increíble o sea los efectos las explosiones los enemigos todo tío todo por fidelidad le doy mira si tuviésemos que separar cada sección por puntuación a lo que es fidelidad con el clásico le daría un 9 tranquilamente han faltado algunas cosas que me hubiese gustado mucho verlas por ejemplo el U3 el U3 me hubiese gustado mucho verlo la zona del teleférico me hubiese gustado mucho verla el camión este al que disparas que es una tontería el camión en el que se sube Ashley la plaga vale me hubiese gustado ver eso también pero cuidado viene poscreditos ahora es cuando empieza oh ojo eh oh Eida no puede ser he conseguido el ámbar excelente una pregunta ¿qué planeas hacer con esto? no te pago para que hagas preguntas solo te diré que es un nuevo amanecer cientos darán sus vidas para que uno sobreviva yo solo estoy acelerando el cambio así que serán millones de víctimas incontables Dios que ambicioso cambio de rumbo ahora que no se debe se debe no 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 ya no sé si os habéis fijado pero se veía a ex tela la de resident evil 5 qué pasa que tienen pensado hacer un remake del 5 muy bien lo tienen que hacer muy bien lo tienen que hacer porque el 5 aunque a mí sea un juego que me gusta ya se fue demasiado por las ramas no sé si me explico no sé lo tendría que hacer muy bien aunque sí que es verdad que sale mi waifu sale chill y wesker sale un montón que temazo chicos puto juegazo o sea lo he disfrutado muchísimo y la duración a mí me ha durado más que el original me ha durado más ashley eida sí también también molan molan un montón está a esta ashley está así me flipa tío qué cambio le han dado a ashley increíble o sea juegazo juegazo pero vamos lo mires por donde lo mires tío y si eres fan de esta saga y has jugado al original es que vas a alucinar como me ha pasado a mí tremendo es que no puedo decir nada más tremendo sin más es tremendísimo la hostia tío la hostia no quería que se terminase la verdad es que no quería que se acabara a ti pero la polla a la pollísima mira 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 la cantidad de personas que han puesto voces a los ganados es que lo he disfrutado de principio a fin no me ha aburrido en ningún momento ha sido increíble está lo único que me transmite este juego como tal en algunas situaciones me recuerda a juegos como uncharted sabes rollo saltas y te enganchas y explota algo y te caes por ahí sabes pero por lo demás tremendo reme mundo tío tremendo y simo chasler el combate contra sadler es algo más variadito sabe que dentro de todo en el original le ibas dando puñadas en el ojo principal llegaba un punto que ida te daban lanzacohetes le pegabas un tiro y se acabó aquí luego tiene como otra fase que realmente es una cosa bastante sencilla pero joder me ha gustado y está bien la verdad que está bien por ejemplo el verdugo acojona pero es bastante fiel el diseño los regeneradores igual salazar ha cambiado mucho o sea el combate de salazar no sé si te diría que me gusta más el del original de alguna forma porque aquí dentro de que también se va por el escenario esto lo otro no sé que le veo el combate bastante más cambiado no sé pero juegazo en en su conjunto la putísima re hostia más ahora el nuevo game plus o sea la nueva partida plus no se nota la influencia española del juego increíble tío juegazo muy bueno o sea agua muy muy bueno sí a ver a ver que me dan a ver qué rango he hecho a ver que todo un rango de mierda porque bueno aquí no sé si hay rango no sé si habrá rango como tal en este residente lo veremos lo veremos qué coño parece el símbolo de nike pero un poquito adulterado es como un tic más bien qué lástima que no se cuente con shinji mikami para algo para revisión del juego me ha encantado me ha flipado el juego o sea impresionante de principio a fin te lo digo en serio muy bueno tío ojo tanigán ándala qué mona las gafitas ellas también resultados modo de juego estándar 17 horas bien hecho logro agente prometedor mando una vez de mierda una vez de mierda 34 guardados partida 1 resultados hay que se me apaga el mando a traje desbloqueado gangster ojo gafas de sol redondas mascarilla de espuma gorro de piloto 25 25 ah del capítulo 16 digo hostias no he muerto tal increíble tío cuando carguen los datos guardados de una partida completada de la historia principal podrás importarlos a una nueva partida esto te permitirá adquirir nuevas armas en el buhonero pero no podrás conseguir el rango S plus como 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 cuando carguen los datos guardados de una partida completada de la historia principal podrás importarlos a una nueva partida ah o sea que si yo juego el juego en modo new game plus no puedo sacar el rango S plus hostias que cabrones eh pues cuidado cuidado ve pues no estás lejos de la S sería A y S y luego el S plus pero no puedes conseguirlo si guardas ahora oh pues no me he hecho tan mal rango eh tercer rango oh coño va a ser la primera vez porque demasiado ¿no? ala guarda ahí nueva partida estándar hostias tremendo eh tremendo guiñaco al original anda muy bueno tío muy bueno si señor que ganas de empezar de nuevo XD me lo haré me lo haré vamos que si me lo haré te quiero mirar has desbloqueado el modo de juego profesional puedes seleccionar este modo de juego al cargar datos guardados de una partida completada o al iniciar una nueva partida voy a mirar esto anda pero me faltan un montón de cosas eh me faltan un montón de cosas por desbloquear de aquí mira Wesker puedo pillar ¿cuánto vale? 300 a ver si le puedo ver no, no le puedo ver desde aquí mírale el puto Wesker hoy Wesker te reviento toda la madre a ver si le puedo ver algún detalle en los ojos no eh lo han tenido muy en cuenta eso para que no le puedas ver los ojos los tiene como medio cerrados el hijo puta hijo puta eh excellent squants excellent excellent ¿no? dice excellent excellent alterar interfaz ah vale para quitar y poner para verlo un poco más de cerca chicos lo dicho puto juegazo me ha encantado lo he disfrutado un montón de principio a fin le han faltado un par de cosillas o tres pero visto lo visto el tremendo juegazo al que nos al que tenemos enfrente perdonable o sea increíble juegazo recomiendo a todo el mundo pasarse este juego por lo menos una vez y si eres fan de la saga resident evil ¿qué te voy a decir? ¿qué te voy a decir? y probablemente nos veamos en un futuro dándole al modo hardcore o al modo profesional no lo sé ya lo iremos viendo ¿qué te voy a decir? ¡Gracias!